Las rivalidades políticas no son una novedad. De hecho, solo hace falta darse un pequeño voltio por redes sociales para ver que últimamente esto está bastante a la orden del día. No obstante, en ocasiones asociadas a ellas han existido episodios oscuros y bastante turbios que han acabado con el asesinato o la muerte de alguno de los contendientes que las protagonizaban, utilizando para ello una herramienta que, aunque os pueda resultar curioso, ha sido más usada de lo que pensáis, el veneno. En el vídeo de hoy, con la ayuda de mi gran amigo Guille, del canal Will Deef, os hablaré de cuatro personajes históricos muy famosos, aunque ejemplos hay cientos, que murieron aparentemente por la acción de diferentes tipos de venenos. Si quieres saber de quiénes se trata, pues quedaros hasta el final del vídeo. Dicho esto, empezamos. Bien, para comenzar con este tema tan salseante, el primer personaje del que me apetecía hablaros es uno de mis favoritos, Sócrates, uno de los filósofos griegos clásicos más relevantes de la historia y probablemente, ¿por qué no decirlo?, un personaje clave dentro de la cultura occidental. Sin embargo, pese a su relevancia, hay que decir que éste no murió plácidamente de viejecito, sino que lo hizo envenenado. Sin embargo, la forma en la que sucedió esto fue realmente curiosa. ¿Y por qué? Pues porque aunque os parezca inverosímil, a pesar de su tremendo prestigio dentro de la sociedad ateniense de la época, Sócrates se ganó la enemistad de muchas personas en su ciudad, especialmente las que ostentaban el poder. Por ese motivo, en el 399 a.C. un tal Meleto le acusó de forma bastante infundada de ser una persona poco creyente o devota y de corromper así la moral de los jóvenes de la ciudad, incitándoles a tener fe en dioses nuevos. Una acusación rechazada desde el principio por Sócrates que, de haber sido cierta, le alejaba totalmente de los principios del sistema democrático que regía por aquel entonces, en dicha polis griega. Sin embargo, según Genofonte, las verdaderas razones que hicieron prosperar estas acusaciones sobre Sócrates fueron básicamente políticas, ya que este filósofo aceptó como discípulo a Acritias, un político de origen espartano que había participado en el gobierno tiránico que se había establecido en la ciudad tras el triunfo de Esparta, sobre Atenas, tras la famosa Guerra del Peloponeso. Sea como fuere, Sócrates, que defendió su inocencia en el juicio usando su famosa mayéutica, es decir, contestando con preguntas a las acusaciones del mencionado Meleto, acabó siendo condenado a muerte por el jurado que lo presenció. No obstante, los amigos de Sócrates propusieron pagar una fianza e incluso planearon su huida de la presión, pero éste, con gran serenidad, prefirió acatar la ley y aceptar su destino, aunque la forma de hacerlo fue elegida por él, y fue bebiendo un brebaje hecho de cicuta, el cual le provocó la muerte a los pocos minutos de haberlo ingerido. ¿Y qué es la cicuta? Os preguntaréis. Pues para eso os he traído a Guilla al canal. Así que todo tuyo, tío. Muy buenas, Peter. Encantado de estar contigo otra vez aquí en el cubil. La cicuta es una planta y tiene uno de los venenos más famosos y tóxicos del mundo vegetal. Las sustancias tóxicas de estas plantas son alcaloides y forman parte de los denominados metabolitos secundarios. Los metabolitos secundarios son un compuesto químico que producen algunos seres vivos, como por ejemplo las plantas, algunas bacterias, algunos hongos también, y reciben este nombre porque su organismo es capaz de producirlo, pero este compuesto químico no es necesario para las funciones vitales del ser vivo. Eso sí, los metabolitos secundarios, por ejemplo en las plantas, cumplen funciones muy importantes, como por ejemplo la protección frente a depredadores o a organismos que quieren comérselas o destruirlas. Por eso algunos alcaloides, como la cicuta, nos pueden matar. E incluso entre diferentes plantas utilizan estos metabolitos secundarios para competir entre ellas. Ahora, los seres humanos a lo largo de la historia hemos aprovechado estos compuestos químicos que íbamos encontrando en la naturaleza para utilizarlos en nuestro propio beneficio, por ejemplo para el uso de ellos como venenos, como drogas o como fármacos. Por lo tanto, no siempre todo es negativo, depende de cómo se utilice. La cicuta es tóxica en su totalidad, todas las partes de la planta son tóxicas. Ahora sí, el mayor grado de toxicidad lo encontramos en los frutos. Además, la toxicidad de la cicuta depende del ambiente, de la variedad de la planta y de la edad de la misma. La manera de actuar que tiene la cicuta es muy interesante, ya que lo que hace es interferir en la unión entre los nervios y los músculos, lo que conocemos como unión neuromuscular. Se mete entre las neuronas y los músculos e impide la comunicación entre ambos. Impide que las neuronas puedan enviar a los músculos la orden de contraerse. Esto lo que provoca es una parálisis y la muerte por asfixia. Además, la cicuta puede provocar otros problemas como náuseas, vómitos, problemas en el movimiento, convulsiones, salivación… un destrozo. Ok, pues explicado ya qué efectos tiene este tipo de veneno, ahora continuaremos en la antigüedad para hablar de una de las mujeres más influyentes y también famosas de este periodo histórico, Cleopatra, última gobernante de la dinastía aptolemaica en Antiguo Egipto antes de ser conquistado por Roma. De hecho, su muerte tiene mucha relación precisamente con esta conquista, pues tras la derrota que sufrieron ella y su gran amor, el general Marco Antonio, en la famosa batalla naval de Actium del año 31 a.C., no les quedó más remedio que rendirse ante el poderío del alapostre primer gran emperador romano, Octavio Augusto. Una rendición que se consumó a través del suicidio que ambos llevaron a cabo poco tiempo después de la derrota. En el caso de Marco Antonio, la forma de hacerlo fue bastante clásica. Se clavó una espada en su propio pecho y hasta luego. Sin embargo, Cleopatra, tras haber sido capturada por las fuerzas romanas, aprovechó un despiste de sus carceleros para poner en práctica una forma más peculiar y, por qué no decirlo, original de quitarse la vida. Y esta fue dejarse morder por una víbora áspiz, una especie de serpiente extremadamente venenosa. Aunque hay que decir que, sobre la forma en la que esto sucedió, ha generado mucha discordia y disparidad de opiniones según las fuentes que se consulten. Pues, de hecho, ya incluso los propios testimonios de los autores clásicos, como el caso de Tito Livio o Dion Casio, varían bastante a la hora de narrar exactamente este acontecimiento. Ya como fuere, a cuenta de este episodio, como sucede con muchas especies de serpientes, la áspiz tiene presente en su cuerpo una sustancia realmente dañina para el ser humano de la que merece la pena que sepáis varias cositas. Ya que, por si no lo sabíais, os la podéis encontrar en lugares como España. Por eso, Guille, es de nuevo tu turno. Efectivamente, Peter, la víbora áspiz es una serpiente venenosa y su veneno es bastante curioso. De hecho, a día de hoy se sigue estudiando. El veneno de la víbora áspiz recibe el nombre de vaspina y contiene una toxina que se llama PLA2 y lo que hace es actuar más o menos como la cicuta, interferir en la unión neuromuscular, impidiendo que los músculos se contraigan, provocando una parálisis y la muerte por asfixia. Además, produce diplopía, es decir, que la persona empieza a ver doble. Esto es más o menos lo que ocurre en las películas cuando una persona la muerde una serpiente, ¿no? Que se ve la imagen en primera persona con la vista un poco distorsionada, como que está viendo doble. Lo que significa que probablemente la muerte de Cleopatra fuera un poco agónica. Vale, ahora vamos a darle caña a la máquina del tiempo y vamos a avanzar nada más y nada menos que 19 siglos. Concretamente, para hablar de la muerte de uno de los personajes más conocidos y también probablemente más controvertidos de la historia de la humanidad, Napoleón Bonaparte. Pues sí, sobre las causas del fallecimiento del archiconocido emperador Corso, que llegó a conquistar media Europa en apenas 20 años, existen multitud de teorías, entre las que está, como ya os estaréis imaginando, sí, la del envenenamiento. De hecho, una persona que sometió bajo su poder a tantos pueblos y naciones se ganó a lo largo del tiempo muchos enemigos, como resulta lógico y no es para nada descabellado pensar que muchas personas quisiesen verlo bajo muchos metros de tierra. No obstante, a pesar de que muchos historiadores y expertos han descartado esta opción, decantándose mayoritariamente por la teoría del cáncer de estómago como causa de la muerte, sí me ha parecido interesante que conocieseis esta en cuestión. Una teoría que, por otra parte, se ha visto reforzada por el hallazgo tras diversos análisis químicos de una llamativa cantidad de arsénico en sus restos óseos. Un elemento realmente nocivo para nuestro organismo que se ha usado muchísimas veces a lo largo de la historia precisamente para eso, para envenerar rivales en disputas de todo tipo. Y sobre el que Guille también tiene algo muy interesante que decir. Este es un elemento químico bastante interesante también. El arsénico tiene una especie de doble cara, porque por un lado dependemos de él para vivir, pero por otro puede matarnos. El arsénico es un elemento que convive con nosotros, porque podemos encontrarlo en minerales en la tierra, en el aire, en el agua e incluso en algunos alimentos. Y también podemos producirlo nosotros en actividades como la minería o la industria, utilizando esos minerales, por ejemplo. Como os he dicho antes, el arsénico es un elemento esencial para vivir. Si nos falta arsénico, podemos tener complicaciones muy serias de salud. Pero por otra parte es un elemento extremadamente tóxico, que puede producir desde problemas gastrointestinales hasta problemas en el sistema nervioso, pasando por diferentes tipos de cáncer, por su inhalación o por su consumo en algunos alimentos, como por ejemplo el pescado o el marisco, que hayan absorbido mucho arsénico del ambiente y que estén contaminados. También puede haber problemas con el arsénico por la exposición a materiales que contienen este elemento, como por ejemplo personas que trabajan y manipulan estos materiales. O porque alguien te dé de comer o de beber algo contaminado con arsénico. Es decir, que alguien quiera matarte y lo utilice como veneno. Así que teniendo en cuenta los efectos que producen el cuerpo, no sería raro pensar que Napoleón fue asesinado con arsénico. Y puede que una de las cosas que te estés planteando después de lo que he comentado sea la siguiente. Oye, pero si has dicho que el arsénico es fundamental para vivir, ¿cómo es posible que al mismo tiempo sea tóxico? Pues esto ocurre porque depende de la forma en la que te encuentres ese arsénico y del grado de oxidación que tenga. Esto es como un cuchillo, ¿vale? Un cuchillo tú lo puedes utilizar para cortar unas bridas que te están atando las manos o lo puedes utilizar para cortar comida y alimentarte. Beneficio para ti. Pero si un cuchillo te lo clavas, te mueres. Es la doble cara del arsénico. Depende de la forma en la que esté y cómo se use ese cuchillo. Además de ello, la toxicidad del arsénico depende de la dosis que se consuma y de la capacidad que tenga el organismo para metabolizarlo y eliminarlo. Bien, ahora que ya sabéis esto, seguro que os estaréis preguntando algo bastante obvio. Si se ha aceptado por muchos que Napoleón la palmó por culpa de un cáncer, ¿de dónde salió y qué pinta el dichoso arsénico en toda esta movida? Tranquilos que no hay ninguna conspiración rara. Tranquilidad. Calma. Calma. Pues el motivo más plausible, según parece, está en que por aquel entonces muchos tónicos y medicamentos usados por los médicos que estaban, entre otras cosas, orientados a curar algunos trastornos digestivos, como el que padecía el gran corso, llevaban entre sus componentes pequeñas dosis de esta sustancia tóxica, la cual habría sido ingerida voluntariamente en pequeñas cantidades no mortales por el emperador de forma regular durante los últimos años de su vida. Y de ahí, lógicamente, el hallazgo posterior. En cualquier caso, aunque la batería, como ya os he dicho, del cáncer está ampliamente aceptada, la controversia sigue estando servida. Por último, para terminar este paseo, toca viajar a uno de los periodos más oscuros de nuestra historia reciente, la Segunda Guerra Mundial. El conflicto más mortífero que ha sufrido la humanidad en toda su historia. Fue, de hecho, en los momentos finales de este enfrentamiento, cuando muchos jerarcas nazis, al ver la guerra y todo perdido, empezaron a optar por el suicidio como forma de escapar a un destino, más que inevitable. Algunos lo hicieron de forma bastante tradicional. Es decir... Sin embargo, otros, para poner fin a su vida y evitar ser capturados por los aliados, especialmente los rusos, optaron por la opción del envenenamiento usando mayoritariamente una sustancia que seguro que por H o por B os tiene que sonar, el cianuro. De hecho, ejemplos muy ilustrativos de esto que os estoy diciendo son, por ejemplo, el de Heinrich Himmler, líder de las Sanguinarias SS, o del conocido ministro de propaganda del régimen, Josep Goebbels, que se suicidó junto a su mujer y sus cuatro hijos pequeños. ¿Y por qué usaron concretamente el cianuro? Pues por su tremenda rapidez y efectividad a la hora de acabar con la vida del que los ingiere. Y de esto es precisamente de lo que va a hablaros guille para concluir. En el caso del cianuro estamos hablando de un ión que se puede encontrar en diferentes compuestos químicos y es utilizado a diferentes niveles en la industria y en la fabricación de materiales y productos químicos. Pero el cianuro se puede encontrar en la naturaleza también, en diferentes seres vivos como microorganismos o plantas que también lo producen como metabolito secundario. Y por supuesto, también se puede encontrar en algunos alimentos en pequeñas cantidades. El cianuro puede conformar diferentes compuestos que son productos tóxicos para el organismo, ya sea por inhalación, por ingestión o por contacto con la piel. Su efecto en el cuerpo es muy curioso porque lo que hace es atacar a nuestro metabolismo. Lo que hace es impedir que nuestro cuerpo, que nuestras células, utilicen el oxígeno que respiramos, ya que bloquea el proceso conocido como respiración celular. Básicamente el cianuro asfixia a nuestras células. Esto afecta a muchísimas partes del cuerpo. Afecta a la actividad del sistema nervioso, provoca paradas cardiorrespiratorias, afecta al sistema endocrino, al sistema cardiovascular y también puede provocar daños en los ojos y en la piel cuando entra en contacto. Vamos que el cianuro te deja hecho un trapito. Los síntomas más comunes encontrados en una persona envenenada por cianuro son respiración rápida, agitación, mareo, debilidad, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, convulsiones y afección al ritmo cardíaco. Y bien, con el cianuro hemos llegado al final de nuestro viaje de hoy. La verdad es que me apetecía un montón volver a tener a mi gran amigo Guillén el Cubil y qué mejor excusa que esta para que lo hiciese. La verdad es que ha sido un auténtico placer de nuevo poder haber contado aquí con su colaboración. Es más, si os mola e interesa todo este asunto de los venenos, él ha subido un vídeo a su canal dedicado en exclusiva a la biología en el que habla y enseña, ojo, en vivo a uno de los animales más tóxicos y peligrosos del planeta, la rana dardo. Por eso os recomiendo que os paséis a verlo y os suscribáis porque merece realmente la pena el trabajo que hace aquí en YouTube. Es un auténtico crack. Por mi parte, ya sabéis, espero que dejéis aquí debajo en el cajón de comentarios vuestras opiniones y ya que estamos hablando de envenenamientos famosos a lo largo de la historia, espero que me contéis alguno más que conozcáis porque seguro que salen bastantes. La historia de la humanidad, otra cosa no, pero asesinatos y envenenamientos, los que queráis. ¡Tenéis para elegir! Y por último deciros que si os ha gustado no os olvidéis de apoyarlo con vuestro like y compartiéndolo porque que lo hagáis me ayuda muchísimo. Nos vemos la semana que viene con más historia aquí en el Cubil, un saludo a todos, aquí Peter, chao.